Causa preocupación el número de hombres homosexuales infectados con el virus del VIH. Hoy es el Día Nacional para concientizar a esta población sobre la importancia de hacerse la prueba. María Rosa Alucchini nos amplía. Para Martín no fue fácil superar las barreras solamente por ser homosexual. Discriminación, estigma, miedo a miedo, miedo a ser rechazado en la misma comunidad, miedo a ser apuntado con el dedo y decir este tiene esto, tiene lo otro. Existen cientos de otros como Martín que están atravesando este dilema y lo más alarmante es que no se someten a exámenes como la prueba del VIH. Muchos desconocen que están infectados. Porque esas barreras ponen tu salud en peligro y es importante que para que sigamos adelante podamos vencer esas situaciones. Cerca de 1.2 millones de personas están infectadas con el virus o sufren de SIDA incluyendo más de 200 mil latinos. Acuérdate que pertenecemos a una familia de origen machista donde la madre aunque apoye el hijo el padre no. Entonces es una problemática que no podemos discutir de sexo. Agrega que hacerse la prueba del VIH sigue siendo tabú entre nuestra comunidad, pero el número de infecciones no miente. Según un informe de la fundación de Henry Kaiser Family, en cinco ciudades principales del país, el 17% de los hombres latinos, gays y bisexuales están infectados con el VIH. Es una crisis que debemos de atender porque sabemos que esta enfermedad ha estado en el medio por 30 años y aún sin la falta de una cura necesitamos llegar a aquellas personas que aún todavía no tengan la información. El mensaje es simple, hazte la prueba, protégete y protege a tu familia. Que siempre recuerden que el VIH a este punto no tiene cara, no tiene color, no tiene edad y que al heterosexual como al homosexual también le puede dar. Activistas que abogan por la comunidad homosexual advierten que el reto continúa siendo la falta de programas destinados a los latinos, especialmente programas de prevención para reducir las infecciones. En Washington, María Rosa Lucchini, Univision.